¡Hola! ¿Cómo están? Por fin estamos al día con los vlogs. Hoy ya es 11 de enero de 2019. ¡Feliz año a todos! ¿A ustedes no les pasa que todo el mundo es año nuevo? ¡Vida nueva! Y todo sigue como igual. En mi caso nunca cambia nada de un año a otro. O a ustedes sí les cambia. Bueno, vamos camino a comprar un casco de motocicleta porque a este señorito. Imagínense que la mamá y el hermano le regalaron una moto. Se la entregan el lunes. Hoy es viernes. Entonces todos estos días hemos estado yendo a ver cositas, a comprar el equipo que necesitamos porque Granda es un poquito exigente con eso de la seguridad. Cuéntenme cómo va su año. Nosotros empezamos el año súper bien porque esta moto es una moto que Granda quería desde hace más de 15 años. Imagínense. ¿Ese carro por qué está en contravía? No, porque es que le pasa a la gente hoy. Están manejando muy horribles. Ahorita un señor casi nos choca. Hay un tipo en contravía, otro que no se mueve. Oigan, yo quería aprender a manejar. Pues lo estoy pensando mucho. A mí manejar como que no me llama mucho la atención porque yo sé que a veces ustedes ven que soy una persona muy tranquila y sí lo soy, pero yo sufro de ansiedad y en parte las plantas me ayudan mucho a controlar esa ansiedad. Otro día les hablo más al respecto. Ya me han dado varios ataques de ansiedad. Entonces creo que manejar incrementaría mi ansiedad y por eso estoy pensando a ver si saco paseo o no, aunque es importante tenerlo, pero no sé. Creo que primero saco mi salud. Espero que noten algo de diferencia en los blogs, en la calidad hablando visualmente y en cuanto al audio también, porque estoy grabando con el celular que Granda me regaló en navidad y se ve mucho mejor la imagen. Pedimos una cámara nueva porque no sé si recuerdan... Todo eso se los digo en el clip que van a ver a continuación, que fue minutos antes de estar aquí en el carro. Y me acaba de llegar esto, que es la cámara. ¿Se acuerdan que le dije que niebla me había dañado mi cámara? Bueno, tocó pedir otra y vamos a abrirla. De la emoción, todavía estoy en toalla. Ni siquiera me he ido a vestir, pero es que la quiero abrir ya. ¿Me ayudas a abrirla? Y es perfecto porque hoy le estoy grabando un blog, entonces... ¿Puedo hacer un unboxing? Sí... Sí... Totoro se va a enloquecer con esas cositas... Y esta pienso usarla, pero para grabar los videos de jardines, para los blogs uso mi celular porque este tiene suficientemente buena cámara. Y la pedí blanquita. ¡Guau! ¡Qué bonita! La cosa es que no la sé manejar. Me toca aprender a manejarla. Soy una ñoña abriendo cosas así. Me va a tocar decirle al hermano de granda que baje ahora más tarde para que me ayude un poquito. Aunque tú me puedes ayudar también. ¡Ah! Tiene el... Trae la correíta. ¡Qué bueno! ¿Qué más trae? ¿Una batería? ¿O aquí hay dos? No, una... ¡Un lente! O el lente, mejor dicho. ¡El lente! Tenemos que dejar esto bien guardado ahorita que nos vayamos, que los gatos no la vayan a volver a tumbar y la dañen. Y el cargador de la batería. ¡Listo! Ahora vamos a ir a vestir. Como estamos aquí a la del ventana, la toalla está que se me cae. Estamos desayunando como... Tenemos que salir. Le di espaguetis a Granda para que quede bien llenito y no nos vaya a coger hambre por allá y como tenemos vueltas que hacer. Que por cierto, esos espaguetis son con carne molida. Y yo estoy tomando una sopita. Ya saben que me gusta mucho la sopa. Y esta me quedó tan rica. Oigan, yo siempre les digo que mi sopa queda rica, pero ¿es cierto? ¿Es cierto, Granda? Es muy rica la sopita. Yo voy a desayunar esto. Vean, ya se me va a acabar. Con un pastel de pollo con verduras. Entonces esa cámara la quiero utilizar para mi canal principal, para que las plantas se vean más bonitas. La calidad de sonido también, porque como yo a veces grabo en el exterior, qué mejor excusa que niebla me dañó la cámara. Ya era hora de reemplazarla. Esa ya ni siquiera cargaba por sí sola. Siempre que me tocaba grabar, la dejaba conectada todo el tiempo porque ya no cargaba. Quiero hacer una dinámica en todos los videoblogs. Y es que les quiero contar algo curioso de mi ciudad para que vayan conociendo un poquito más Medellín. Medellín, que es de donde yo soy, donde yo vivo, donde he vivido toda mi vida. Y ustedes en los comentarios me dejan saber algo de su ciudad, algo curioso que ustedes vean que solo se da como en su ciudad. Bueno, el dato curioso de hoy es que aquí en Colombia dividen los barrios, los sectores de vivienda, pues según el nivel socioeconómico del sector. Por ejemplo, aquí se divide de estrato 0 a estrato 6. El estrato 0 es el estrato más bajo, o sea, allí es donde viven las personas como con menos recursos. Y el estrato 6 es el mayor. Dependiendo de la zona en la que uno vive, le cobran por los servicios públicos. Es decir, si tú vives en un estrato 1, por ejemplo, pagas menos servicios que en un estrato 6, porque los de estrato 6 tienen más capacidad económica. Entonces, a ellos les cobran un poco más los servicios públicos y sacan algo de esa cantidad que ellos cobran, que ellos pagan de más, para subsidiar a los barrios menores, que son los de estrato 0, 1 y 2. Para ello es muy curioso, ¿no? Y es algo interesante porque cobran dependiendo de la capacidad que tú tengas para pagar. Entonces, asimismo cobran el internet, asimismo cobran el agua, la luz, todo. La antena parabólica. Parabólica, eso todavía se usa. Como yo no tengo parabólica, pero sí se utilizan parabólica, aquí le decimos así. Ustedes tienen parabólica. Eso es... Se refiere cable. Lo que quieren decir es si uno tiene servicio de cables, de televisión, pues. Entonces, ese es un dato curioso, no solo de Medellín, sino de toda Colombia. Nosotros, por ejemplo, vivimos en un estrato 3, que es como de clase media, ni somos pobres, ni somos ricos. Cuéntenme si en sus países se maneja igual, porque aquí así es como deciden qué tanta cantidad de servicios públicos debe uno pagar. ¡Suscríbete! 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 Como si no se sientes segura como yo manejo en el carro Esta es la pinta que voy a utilizar Ahora es que estamos metidos aquí Qué bacano, no, no, me encantó Lo íbamos a conseguir en otro sitio y estaba muchísimo más caro Me encantó, en serio Tiene sus gafas Sí, tenía un poquito de dudas porque esto es blando Pero por la noche les muestro cómo se ve con todo el equipo puesto Con una chaqueta de cuero que me compró, granda, muy chévere Y es que lo que ustedes no saben es que granda quería una moto desde hace más de 15 años Quería una moto de esas tipo renegado que son todas grandes, anchas, bajitas Siempre quería comprar la moto o pasaba algo O me compraba un carro o pasaba alguna cosa que obligaba a que me gastara el dinero Entonces no Nunca se la terminaba comprando Y sí, estoy muy contenta por él Porque es algo que él quería desde hace mucho Pero también estoy algo nerviosa Y estoy un poquito nerviosa es porque la gente no maneja muy bien Yo sé que granda es muy prudente para manejar Ustedes a él nunca lo van a ver infringiendo ninguna ley de tránsito Por él no me preocupo, me preocupo es por la demás gente Y además que los carros están acostumbrados es a ver otros carros y no motos Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución Por eso estamos comprando tanto equipo como chaquetas, rodilleras, unos buenos cascos Porque la verdad habían unos cascos muy baratos Pero no, nosotros sí preferimos invertirle un poquito más a la seguridad Ahora vine a comerme un cevichito Granda quiere comer otra cosa Entonces yo me voy a comer este y ahora subimos con la comida de él Desde el rato estoy antojada de ceviche Imagínense que estaba en el supermercado comprando unas cositas que necesitaba Y yo siempre que voy a un supermercado visito la sección de plantas Ustedes saben que es algo que no puedo dejar pasar Bueno pues imagínense que estaba en Jumbo de Premium Plaza Y hay muchos cactus hermosos Tan preciosos pues el tipo de cactus Que hay muchos que yo no tengo que ellos tienen Pero yo no sé quién es el que maneja esa sección Creo que se llama Jade La empresa de las plantas Que contrata gente que no sabe Y estaban súper encharcados de agua Yo les quité el agua, el exceso de agua que tenían Porque en serio estaban encharcados hasta arriba A los que pude Pero obviamente es un supermercado No llega la luz del sol Entonces nunca se van a secar Esos pobres se van a morir Y también les quería contar Siempre me preguntan ¿Dónde consigo mis cactus de Navidad? ¿Dónde los pueden conseguir ustedes? Una buena opción es ir a los supermercados Y mirar en la sección de jardinería ¿Qué plantas tienen? Porque a veces llevan cactus de Navidad Y yo sé que ya tengo muchos Pero me compré más Vean son estos Miren qué cosa tan gigantesca chicos Vean Pero También les debo decir Que están muy mal cuidados Miren Se están deshojando Vean qué cosa Así tiene varias hojitas Yo le eché unas ahí adentro Vean Miren Están deshojados Yo se las eché ahí Con suerte ya van a estar en una casa Que sí los cuida Compré los dos que habían Están gigantescos ¿No les parece? Valieron cuatro dólares Cuatro dólares con diez centavos O sea unos trece mil pesos colombianos Y lo que me di cuenta Es que tienen varios colores Vean aquí floreció Rosado También tiene naranja Y también tiene morado En una misma matera Es un mejor Muy contenta Pero que es muy triste Con los cactus Que sé que se van a morir Porque no los cuidan Yo no sé Porque no contratan gente Que sepa Empezaron con las monedas Antes de Cristo Y luego los romanos Fíjate son protectorados romanos Empiezan a copiarle las monedas Y cuando copian las monedas Se lleva la moneda Roma Y empieza Roma Con las mismas monedas Entonces está Acommodado por orden cronológico La gente no sabe Por ejemplo Por qué la lechuza Es símbolo de sabiduría Atenas Tenía una lechuza Como símbolo De la ciudad Y en Atenas Como está La gran universidad Está ahí Entonces se lo relaciona Atenas con la lechuza Entonces de ahí Empieza a haber Todo ese tipo de De relación Estamos en la casa De un amigo de Granda Que como pueden O escuchar Es argentino ¡Ay, hijo de madre! Pesa bastante Y tiene una colección Súper interesante De monedas Miren A ver, vean Este es de 1876 ¿Pueden creer esto? 1939 Un amiguito ahí Puede ser Esas que son 400 antes de Cristo Sí Esas que De las que él estaba hablando Son de 400 años Antes de Cristo Los griegos Son los que inventaron La moneda Los que empezaron A ponerle Valor facial Es decir Esto es un dracma Antes se intercambiaba Fíjate Andá un poquito más Para adelante Eso No tanto Acá Antes se utilizaba Proto moneda Que lo usaban los celtas Entonces era ¿Cuánto cuesta una gallina? 3 gramos de bronce Entonces tenían Distintos anillos de bronce Con distintos pesos Se intercambiaban El peso del metal Por lo que querían cambiar Los griegos Le pusieron valor Esto es un dracma A partir de ahora Una gallina Sale un dracma Independientemente De si el dracma Es de plata De bronce De cobre De lo que sea Una gallina Vale un dracma Ellos le ponen El valor facial Así se llama El valor en la cara Y todo era por peso Antes Por eso se llama Protomonedas Antes de la moneda Después se empezaron Las monedas Y estas son Son todas Colombianas Colombianas Que él ha conseguido Estando aquí En el tiempo Que lleva viviendo Aquí Vean estas Son de oro Como para uno Hacer desaparecerle Esas monedas Hola ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Han pasado varios días Desde la última vez Que les blogueé Que les dije Que le entregaban La moto a Granda El lunes Hoy es viernes Y apenas Se la van a entregar Imagínense Por eso no les había Vuelto a grabar Pero aquí estoy Con mi hermanito Estaba en la casa De mi mamá Y como quiere Conocer la moto De Granda Quiere chismofiar Ese muchacho Me lo traje Me lo traje Aquí estamos Esperando que llegue Granda Y su hermano Para poder ir Por la moto Está muy emocionado Pero mientras Vamos a ir A comer algo Porque Nos agarró el hambre Y luego Vamos a ir A una tienda Que me gusta mucho Y mientras Espero a Granda Vine a un almacén Que me gusta mucho Que se llama Dollar City Estoy en la sección De jardinería Estoy con mi hermanito Él se quedó En la sección De electrónicos Y vean Estas canastas Me preguntan mucho De las canastas Con esto Esto es una fibra De coco Como con cera Están muy baratas Son 10 mil pesos O sea Unos 3 dólares Más o menos Todo completo Están muy baratas Ahora que las veo Lo que no me gusta Es que se usa Como delgadito Pero vean Toda la sección De jardinería Y vine a comprar Unas recipientes Para echar El azúcar La sal La leche En polvo Y así Vean esas regaderas Que lindas Con forma De elefante Oh Que manguera Tan rara Vean Ese material Se ve como Raro Y vean Estas así Como Semitransparentes Mi manguera Se rompió Pero vean Que montón De cosas Hay aquí Para jardinería Wow Vean Es para regar Que grande Y este es Para ponerlo En el pasto Y que Riegue hacia arriba Así que Girando Vacancito Aquí Que más hay Ay Que hermosura Miren Yo necesito Una Una mejor Quiero reemplazar Mis utensilios Están ya Como muy viejos Están bacanos Miren Estas palas A tres dólares Están bien Wow Están baratas Y también Necesito Unas tijeras De jardinería Será que Estas salen Buenas Porque es que Todas las que he Comprado Me han salido Como malitas Ya llegamos Al sitio De las motos Y esta es Esta es la moto ¿Cuál? Esto es una cama Uy si es que El copiloto Siempre sufre Emocionado Si Es lo que a mi siempre Me pareció Curioso Esta moto ¿El encendió A un lado? No Ya que ya Era papel Ahí colgando Listo Ya oficialmente La moto Es de Granda Lo malo Es que No la va a poder Manejar El primero Porque Hace más de 20 años Que no maneja Motos Entonces Daniel Se la va a llevar Hasta la casa ¿Cómo la siente? Normal Normal ¿No la siente Diferente Con respecto A la suya? Es la tajita Así es Como se ve Suena muy patito Daniel se ve más emocionado Que grande Uy pero se ve muy bonita Se ve muy bonita Tu primera parqueada Yo la he movido Se puede mover un poquito Está como muy poquito Aunque Si le mueve Si le mueve Ya el manillar Ya sí que ahí Sí o qué es Hacha Cierto Pero tan gordo Es Todo Muy bonita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ay, sí sentí que se me fue. ¿Estamos en bajada o qué? Sí, estamos en bajada. Ay, no parece. Ay, ese bus y no traveso ahorita. Soy un bus. No sé cómo es. Un camión. Se siente tan bacano. Oiga, eso es un portacascos, perfecto. A menos que como un policía durito. Porque alguien es loco y se lo robe. Como vieron, Granda disfrutó bastante de su moto. Aprendió. Estuvo un ratote intentando manejarla. Cogiéndole como el tiro. A ver si podemos salir pronto en ella. Para que salga conmigo sin ningún problema. Con un poquito más de experiencia. Ya más... Como más seguro de la moto. Estoy súper cansada. Les acabo de hacer comida a ellos. A Samuel y a Granda. Les hice unas quesadillas. Vamos a ver una película. En estos días les muestro... El equipo. Que tengo una pereza de ponérmelo. Pero igual me van a dar mucho tiempo con él. Entonces... Deja de desvestir la muñeca, Samuel. ¿Dónde está el Aníbal? Pero sí, yo creo que ahí se ve mi cara de cansancio. Granda quedó también súper cansado. Me censuran el video. A ver, ponga... Vístala, no. Vístala. Samuel está jugando con una muñeca. Que es una referencia a dibujo de Granda. Pues está todo emocionado. Pero sí, eso es lo que vamos a hacer. Pero ahorita vamos a descansar. Ya mañana otra vez. Tengo que empezar a trabajar. Granda también. ¿Tú tienes que trabajar mañana? No sé. Creo que no. Vean. Tiene la piñamita que yo le di. Oye, ¿cómo te sentiste con la moto? Muy bien. Muy contento. Cansado. Cansado. Ya vamos a ir a descansar. Cansado tanto. Estar subiendo de arriba o de la calle. Como no se acostumbraba a andar con las piernas abiertas. Se cansó mucho. ¡Ya! ¡Ay, boys! ¡Uy! ¡Estoy bien! Granda, ayúdale. Tú eres... Tienes más experiencia con muñecas que Samuel. Ya le quiero, me anuncié otro rato. Es que ya van a ver de lo que le estoy hablando. Es que Granda para dibujo utiliza unas referencias anatómicas que le ayudan a hacer mejor como las poses, los dibujos. Entonces, él se compra este tipo de muñecos. ¡Ay, Samuel! Trae... Trae incluso la... Trae todo. ¡Ah, sí! Pueden ir a mi canal donde tengo un video que muestro cómo son las figuras. ¡Spam, spam! Sí, sí, sí. Pueden ir al canal de Granda. Él hizo un unboxing de estas muñecas. Y a ver, hazle una pose. O no, a ella te da miedito. Esta sí es más delicada. Las rodillas no son tan problemáticas. Pero los brazos sí son como... Se los partió. Como miedo. Y doblas él. No, vuelves a doblar para poderla mostrar. Vean que él la dobla y la posiciona como quiere que quede para la pose de dibujo. Y se basa en ella para dibujar. Miren, ahí está perfecto. Está fría. Es que se siente como la piel real. Pero claro que está pegajosa. ¿Por qué? El caso es que se siente como piel de verdad, pero fría. Entonces parece como algo muerto. Como ven, Granda ya terminó de organizar su colección. Se ve muy bonita. Esperen muy pronto el house tour. Ay no, ya en serio me quiero ir a descansar y yo aquí sigo hablando. Muchas gracias por pasar un ratito con nosotros. Y nos vemos prontito con un nuevo vlog. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.